Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya acá en Convención Constitucional, como siempre, día lunes, junto a Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola, Natalya. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos ven hasta ahora. Sí, bueno, queda poquito para que terminen las votaciones en el Pleno de las comisiones. Y también hay harto que abordar, sobre todo lo que ha pasado esta última semana. Sí, hay hartos temas que abordar. Podíamos comenzar por lo que sucedió en la comisión, más bien en el Pleno, cuando se discutió el informe de medio ambiente, que fue una situación bastante polémica. Hay que recordar un poco lo siguiente. Comenzamos a discutir derechos sociales, se aprobaron varios artículos relativos a derechos sociales, derecho a la vivienda, Sistema Nacional de Seguridad, Sistema Nacional de Salud. Luego de eso, desembarcamos en la discusión sobre medio ambiente y se produjo el rechazo total en general del informe de medio ambiente. Eso no significa que no vaya a estar en la constitución, simplemente se devolvió a la comisión. Pero lo que gatilló este rechazo fue una disputa bastante fuerte entre los colectivos que forman parte de esa comisión, particularmente los ecoconstituyentes, y el colectivo socialista. Y ahí se produjo lo que se denomina hoy día como una funa, lo que es inaceptable en una instancia como la que estamos viviendo ahora. Lo decías tú muy bien, es una semana que comenzó muy fuerte con el establecimiento de los derechos sociales, lo hemos hablado muchas veces, como el corazón de esta nueva constitución, lo que realmente le importa a la ciudadanía, temas en relación a vivienda, salud, educación, seguridad social, que tiene que ver también con las pensiones. Pero vimos finalmente este revés que sufre la comisión de medio ambiente otra vez, que no es la primera vez. Otra vez, sí. Pero jamás, bueno, pocas veces no se había visto un rechazo en general. Ahora, lo que pasó después es lo que lamentablemente marca la noticia, y según algunos convencionales también empaña este proceso, porque vimos cómo ciertos colectivos, entre la Coordinadora Público Nacional, los ecoconstituyentes, algunos convencionales de movimientos sociales, comenzaron a increpar al colectivo socialista por rechazar también este informe. Ellos decían que había un acuerdo previo por aprobar, el colectivo socialista dice algo muy diferente, pero vimos luego que hubo gritos en el pleno y también en el punto de prensa, una convencional comenzó a leer nombre por nombre las personas que habían rechazado, que también fue bien criticado por, como lo decías tú, parece ser ya una funa dentro de la convención. Vamos a revisar ese ambiente cuando la convencional Constanza San Juan comienza a leer los nombres de quienes rechazaron este informe en general. Esta es una decisión totalmente irresponsable por parte de... Mauricio, ¿cuál es el análisis que se puede hacer cuando vemos estos temas? Yo recuerdo haber hablado, por ejemplo, con algunos convencionales la semana pasada y decían, bueno, se entiende, porque ciertos cambios en el colectivo socialista han generado frustración y cierta validez. ¿Es válido que esto ocurra en un proceso como este? No, fíjate que discutimos algo parecido, pero no en términos de funa, sino que las razones de por qué se rechazó el informe en la Comisión de Medio Ambiente, que se había rechazado en semanas anteriores también, lo discutimos esa vez con Maribel y yo le señalaba lo siguiente. El gran problema de la Comisión de Medio Ambiente es el siguiente, está constituida fundamentalmente por personas que son muy intensas programáticamente, cuyas preferencias no se acogen a la distribución de preferencias general del Pleno. Entonces llegan con posturas demasiado afincadas y no dispuestos a negociar y por lo tanto generan un informe que al final del día produce el rechazo en general. Esa es la explicación de por qué se produjo el rechazo. Lo que no amerita explicación alguna es lo que vino después. Porque si es que se están generando funas de un grupo a otro en la Comisión de Medio Ambiente, perfectamente esta situación se podría imitar en otras comisiones o en la votación de otros informes de comisiones que van al Pleno, desatando solamente una espiral de desconfianza en la Convención Constitucional. Lo vamos a ver después, pero solamente te quiero anticipar eso. Esto. La Convención Constitucional, de acuerdo a la última encuesta que Aden, sé que viene después, pero lo quiero anticipar. Tiene solamente el 41%, que es el mismo porcentaje, un porcentaje muy parecido, al que registraba la misma Convención en el escenario Rojas Bade, pero ahora sin Rojas Bade. Por lo tanto, este tipo de situaciones que muchas veces pueden pasar casi como pintorescas, en realidad pueden incidir en la variación en los niveles de confianza que está registrando la Convención Constitucional. Sí, buen punto, porque el tema de Rodrigo Rojas Bade fue uno de los temas o momentos más difíciles, diría yo, en su proceso de instalación y también de participación por parte de la ciudadanía. Vamos a abarcar el tema de las encuestas en un ratito más, pero volviendo al tema de medio ambiente, solamente para que se hagan una imagen de lo que pasó, no solamente hubo colectivos que gritaban a los miembros del colectivo socialista, que eran unos traidores, sino que afuera, cuando hubo un punto de prensa, cuando el colectivo socialista se demoró prácticamente una hora para dar un punto de prensa, también ahí fueron abuchados, les gritaron nuevamente, fueron descalificados, así que fue algo que realmente empañó bastante esa jornada. Vamos a escuchar declaraciones de diferentes convencionales para ver cuáles son sus posturas en relación a lo que pasó la semana pasada, así que pasemos a escucharlos. Yo llamaría a quienes se sientan responsables a que lo digan públicamente, porque no estamos en momento de mantener conductas propias de la política añeja que corresponden a hacerse los lesos cuando cometen un error. Yo creo que hay colectivos y hay convencionales que creen tener, son dueños de la verdad y que ellos, y que por lo tanto cuando hay una diferencia de fondo respecto a sus temas, no les gusta y actúan de esta forma. No creo que eso sea generalizado, espero que exista una condena a esa actitud violenta. La traición en realidad que ellos hicieron a un acuerdo previo es lo que desencadenó esta respuesta en realidad a la forma como ellos se han comportado dentro de la convención. Lo que estamos viendo acá es un neofascismo de izquierda donde se leen listados con los nombres de aquellos que votaron en contra. Esto es inaceptable que se amedrente la voluntad de los convencionales a representar a su gente y votar en conciencia. No lo podemos admitir. Escuchamos pifiaderas acá, mucha violencia, eso no es lo que Chile nos pide. ¿Crees que sucedió la semana pasada acá en la convención en Paña el trabajo que se ha hecho, sobre todo en una semana tan importante en relación a los derechos sociales? Sí, porque todo lo que avanzaste en derechos sociales, que bien pudo cautivar a la ciudadanía, se tapa con esta situación que lo único que hace es alimentar las polémicas que hay en torno a la convención constitucional, desnudando en público la incapacidad que hoy día está mostrando la convención en estos temas en particular para llegar a acuerdos. Se llegaron a muy buenos acuerdos en los criterios de principios o derechos fundamentales, pero todo vuelve a foja cero cuando se dan situaciones como esta, a la espera, por cierto, de lo que pueda pasar con informes ulteriores, particularmente en el área que más me importa, que es sistema político. Si es que esto se sigue reproduciendo en el tiempo, no me cabe la menor duda que los niveles de confianza en la convención van a seguir cayendo y si caen los niveles de confianza, también cae la intención de voto favorable a la prueba y si cae la intención de voto favorable a la prueba, entonces significa que muy probablemente el día 4 de septiembre nos tengamos que levantar, el día 5, perdón, con la misma constitución y no con la constitución nueva. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, también se refirió a lo sucedido. Pasemos a escucharlo. Hemos tenido y vamos a seguir teniendo profundas diferencias. Los temas que quedan por discutir son probablemente los temas que encienden las mayores pasiones de distintos sectores. Y tenemos que tener la capacidad y la altura de enfrentar estas diferencias con argumentos y no con descalificaciones. Y en ese sentido es natural que, como pasó ayer, siga ocurriendo, que se enciendan los ánimos y que haya diferencias. Y es de ver de esta mesa y de la convención completa que estas diferencias puedan ser resueltas discutiendo con argumentos. Claro. Gaspar Domínguez, vicepresidente, dice que es necesario que estas diferencias naturales también sean discutidas con argumentos, es muy diferente a lo que pasó la semana pasada cuando se rechaza este informe de la Comisión de Medio Ambiente. Pero las reacciones, ya lo sabemos, llegaron hasta el gobierno también, bien críticos. Sí, bien críticos desde el gobierno. El gobierno está en un dilema estratégico, diría yo, que es el siguiente. Por una parte, se abrazó a la convención constitucional desde el minuto al que el presidente Boric señaló que era mucho mejor una constitución cualquiera sea esta, que emerja desde la convención en comparación con la constitución actual. Posteriormente, la ministra Ischia Sitte señaló que el gobierno no podía ser neutral en el proceso constitucional. Yo interpreto esas palabras en términos de no neutralidad programática, pero mucha gente lo interpretó como que el gobierno tenía la intención de intervenir casi en el resultado. Eso no es así. Las reglas están suficientemente claras. En Chile tenemos una historia institucional de respeto a la norma electoral y de transparencia en todos los procesos electorales, por lo tanto, esa interpretación yo la descartaría. Y lo que está haciendo el gobierno respecto a criticar muchas veces el accionar de la convención, me parece que va en la dirección correcta, pero, como lo vamos a ver en el análisis de las encuestas de opinión, puede pasar lo siguiente. Si los dos caen, se pueden hundir de manera simultánea y eso podría producir un problema de corto plazo para el gobierno y de largo plazo para el país, considerando que el gobierno dura cuatro años, pero la nueva constitución, si es que finalmente se aprueba, lo va a hacer por los próximos 30 o 40 años. Pero, Mauricio, en raíz de estas situaciones que se vivieron en la convención, ¿tú crees que tienen un efecto directo al gobierno? Sí. Mira, la convención hoy día la apruebo. Me estoy adelantando mucho a las encuestas de opinión, pero necesito el dato, necesito el dato. Solamente este último que repito, señor director, el último. 36% de aprobación al presidente Boric y más o menos una cifra muy similar de aprobación. Esto no quiere decir que todos los que aprueban al gobierno estén aprobando en el plebiscito de salida, ni viceversa. Pero los datos parecen avanzar en esa dirección. Entonces, si es que enfrentamos una crisis muy grande, como todo parece anunciar en materia económica para el país, y comienzan o rebrotan las movilizaciones sociales, las jornadas de protesta, entonces podríamos enfrentar un plebiscito constitucional en condiciones políticas y económicas extraordinariamente deterioradas, lo que alimenta naturalmente la opción rechazo y deprime la opción aprobación. ¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric en relación a esto? También entrelazado lo que estamos conversando al informe de Medio Ambiente. Pasemos a escuchar lo que dijo y luego lo seguimos analizando. Primero, es absolutamente inaceptable y por supuesto que me preocupa que hayan personas que crean que la manera de resolver las diferencias es mediante la agresión, la funa o el insulto. Las diferencias en democracia se expresan y son legítimas. Y si hay desacuerdo en torno a ideas, bueno, se podrá votar de manera diferente. Y están en todo su derecho. En este caso, la gente del colectivo, los integrantes del colectivo socialista, pero podría ser cualquiera. Hemos visto demasiadas de estas actitudes en el último tiempo en la política chilena. Y respecto al fondo, del contenido de la convención, yo veo con alegría de que más allá de todo lo que se dice, porque siempre se le sube el volumen a las discusiones polémicas de la convención. Pero también han pasado muchas cosas positivas en la convención. Claro, situaciones que pasan a poco menos de tres semanas de que terminan las votaciones en las comisiones y también en el pleno para luego pasar a este proceso de armonización, normas transitorias, a una comisión de preámbulo, etc. Pero donde sí está el ojo es ver finalmente si es que se van a llegar a acuerdos en la comisión de sistema político, que tienen hasta hoy, hasta las 23 horas con 59 minutos, para ingresar algunas indicaciones en relación al sistema y poder ejecutivo y también al poder legislativo. Y también vamos a ir analizando todas las encuestas que hemos ido conversando. Pero antes nos vamos a ir a una pausa comercial, así que no se vayan porque tenemos todavía mucho más que conversar. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial. Hay harto de que hablar, como yo le decía antes de la tanda, y vamos a conversar sobre el sistema político. Primero que todo, son dos informes diferentes, ¿cierto? Exactamente, sí, eso es muy importante. Uno que habla, por ejemplo, del poder legislativo, que lo hemos hablado, de la eliminación del Senado, pero hay otro que se votó el pasado viernes 22, en donde se aprobaron 18 de los 30 artículos que proponía esta comisión. Vamos a hablar sobre este informe primero y después vamos a hablar del otro, que suele generar también más interés y más polémicas, sobre todo porque hay horas y acuerdos que se están realizando hasta ahora en el edificio del ex Congreso. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los artículos aprobados? Principio de probidad, corrupción, contrario al bien común, estado de catástrofe y excepción, y fuerzas armadas. ¿Qué podemos decir sobre esto en relación a lo aprobado, Mauricio? Bueno, que son normas que van en la dirección correcta, particularmente las relativas a probidad y corrupción propiamente tales. Son normativas que no estaban muy presentes o del todo presentes en la Constitución actual, pero que ahora se hacen muchísimo más transparentes y cristalizadas en el nuevo texto constitucional. Respecto a fuerzas armadas y estados de catástrofe, hay una variación más o menos significativa en comparación a lo que tenemos hoy. Por ejemplo, en un estado de catástrofe ya no va a ser una autoridad militar la que va a estar a cargo, sino que va a ser una autoridad civil. ¿Significa esto que las fuerzas armadas no van a poder participar? No, no significa eso. Simplemente significa que van a estar sujetas a una autoridad de carácter civil. Ese es un cambio muy significativo. La gente recordará cuando estábamos en pleno estallido social y el presidente nombraba a la persona que iba a estar a cargo o al mando en esta situación de estado de catástrofe y era un militar. Era un militar, podía ser alguien de la Marina, pero generalmente era un militar. Ahora esa autoridad no va a existir y va a estar sujeta, las fuerzas armadas, en ese contexto, a un poder de carácter civil. ¿Y qué órgano e institución sería que estaría a cargo finalmente en esos estados? Eso no está bien definido todavía, pero me imagino que va a ser alguna persona nombrada por el presidente de la República para esos propósitos, pero claramente lo que señala la Constitución es que no va a ser una persona perteneciente a las fuerzas armadas, pero quiero reiterar que las fuerzas armadas igual van a tener un protagonismo muy importante. Los estados de excepción siguen más o menos con atribuciones parecidas a las que tienen actualmente hoy día, con la única diferencia es que el mando va a estar a cargo de una persona de carácter civil. Ahora, otro de los temas que generó cierta polémica ese pasado viernes fue el rol de las policías. Lo que buscaba este artículo, que se rechazó, que va a volver a la Comisión del Sistema Político, era establecer que había dos policías, carabineros de Chile y también la policía de investigaciones, y que se tendrían que regir bajo o explicitar finalmente como instituciones civiles. ¿Qué significa eso? Porque cuando teníamos estos puntos de prensa y conversaciones con convencionales, cada uno decía cosas diferentes. Se recuerda que algunos convencionales decían que se les cerraba la puerta al general director, otros decían que eso no iba a ser así. ¿Qué significa que una institución como Carabineros de Chile sea una institución civil? Bueno, es un cambio bien significativo. No sabemos bien cuáles van a ser las implicancias, pero en principio, carabineros... Hay que recordar una cosa, ¿eh? Carabineros antes era regido por el Ministerio de Defensa, pertenecía al Ministerio de Defensa. Después pasó a regularse vía Ministerio del Interior. En estas nuevas condiciones no sabemos muy bien bajo qué autoridad va a funcionar Carabineros de Chile. Pero lo que sí tenemos claro, y esto es muy importante de notar, es que se van a llamar Fuerzas Armadas. Va a estar la Marina, aviación y el Ejército. Carabineros va a ser una institución totalmente distinta. Ahora, antes era, ¿te acuerdas? Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora Carabineros va a tener un perfil mucho más civil. Tenemos que esperar la discusión, eso sí, para ver en qué términos se da. Pero en principio, el acuerdo es sacar a Carabineros de las Fuerzas Armadas y de Orden y colocarlo como una institución con un mandato plenamente civil. ¿Eso es ir por un buen camino? ¿Es correcto que sean instituciones civiles? Sí, yo creo que, fíjate que mi percepción o el imaginario que uno tiene es el siguiente. Carabineros de Chile es una de las instituciones, o ha sido una de las instituciones, que ha presentado los mayores niveles de confianza, incluso en períodos tan difíciles como el estallido social. Hay que recordar que Carabineros de Chile, una vez inaugurada la democracia en el año 1990, tenía los colores blanco y negro como los que más resaltaban, y luego en las patrullas, y posteriormente se pasó al color verde y blanco. Hubo un cambio de imagen, hubo un cambio institucional importante. Después se produce la salida del general Estangue, que fue director general de Carabineros, que estuvo inmiscubido en caso de violación a los derechos humanos. Y posteriormente Carabineros siguió un derrotero que fue aparejado de altísimos niveles de confianza institucional. Pero ahora llegó el momento de hacer una reforma importante, pasarlo como institución civil, y eso podría implicar que se acoja a un nuevo estatuto, a un nuevo reglamento. Eso es lo que hay que mirar. Bueno, es importante aclarar que esto ha vuelto a la Comisión del Sistema Político, pero es algo que buscan plantear diferentes sectores acá en la convención. Vamos a escuchar diferentes opiniones sobre esto, y luego seguimos también conversando sobre el otro informe del Sistema Político. Y lo que vemos en Chile es que la Policía de Carabineros actualmente es una policía altamente militarizada, pero a su vez altamente inefectiva desde el punto de vista del combate de la delincuencia, el narcotráfico, el microtráfico. Entonces, habrá que hacer una corrección que aclare la redacción de mejor manera. Su funcionamiento se orienta a la protección civil, a la prevención, al uso proporcional de la fuerza, pero tienen que ser instituciones jerarquizadas, profesionales, con un rasgo central que queremos que quede consolidado, que el acceso tanto a las fuerzas armadas como a las policías sea gratuito y no discriminatorio. Es que no queda claro. O sea, si es una institución civil, eventualmente puede terminar siendo una institución, por ejemplo, donde el nombramiento sea 100% político, no necesariamente de alguien que haya hecho la carrera de carabineros o la carrera, por ejemplo, de la parte de la policía de investigaciones. Y desde ese punto de vista, a nosotros creo que se debería haber aclarado mucho mejor, y es por eso que mejor vuelva a la comisión y nos parece sensato el rechazo a esa propuesta. Pero obviamente teniendo una segunda propuesta donde quede claro que no es militarizada, pero que eso no significa que pasa a ser una institución al servir al poder político. Bien, ahí escuchábamos entonces diferentes visiones en relación a estas instituciones civiles, pero vamos avanzando a este otro informe, el primer informe más bien del sistema político. Hay que aclarar un poco la historia para las personas que se están uniendo a nuestro programa. Recordemos que la Comisión del Sistema Político ha estado ya varias semanas definiendo, por ejemplo, el Congreso y establecieron en este último acuerdo la existencia de un Congreso de Diputadas y Diputados y que en vez del Senado existiera la Cámara de las Regiones. Un acuerdo en donde firmaron gran parte de los colectivos de izquierda. Sin embargo, vimos que en la última votación no se pudieron establecer, por ejemplo, las instituciones ni del Congreso ni de la Cámara de las Regiones. Habían colectivos, por ejemplo, el Partido Comunista que decía que Independientes no Neutrales no había cumplido su palabra y que incluso iba a ser difícil volver a sentarse sobre la mesa porque las confianzas estaban rotas, es lo que decían algunos convencionales. El tema está es que a esta hora siguen negociando, tienen plazo hasta esta noche para ingresar indicaciones, un nuevo acuerdo y lo que hemos sabido hasta el momento es que todavía la piedra de tope sigue siendo entonces estas atribuciones de la Cámara de las Regiones. Así es. Y antes de preguntarte, Mauricio, la coordinadora Rosa Catrileo, la coordinadora de esta comisión, dio una entrevista a la tercera donde ella decía que existía la posibilidad de que esto se caiga y que el Congreso llene los espacios, que sería obviamente un gran fracaso. ¿Cómo se ve hasta esta hora este tema de sistema político? Sí, lo primero es que el articulado relativo a las atribuciones de la Cámara de las Regiones fue rechazado pero por un voto. Fueron 102 y el coro es de 103, por lo tanto estuvo en el límite. Lo segundo es que si es que se llegase a rechazar de manera definitiva este texto relativo a las atribuciones de la Cámara de las Regiones y pasamos esto a la definición que haga el Congreso Nacional de la República, significa que estaríamos frente a una no constitución. Y creo que lo hemos comentado acá. Una constitución por definición debe establecer de manera muy clara cuáles van a ser los poderes del Estado y las atribuciones que esos poderes van a tener una vez entrada en vigencia la nueva constitución. No es aceptable, no es tolerable que tengamos una constitución que solamente regula el Congreso de Diputados y Diputadas y que no regule la Cámara de las Regiones. Si es un Congreso bicameral, entonces ambas instancias deben estar lo suficientemente claras y explícitas en la nueva constitución, incluyendo, por cierto, las atribuciones. Si no están las atribuciones, entonces, y perdone el vocabulario, es una institución absolutamente de cartón. ¿El próximo Congreso podría definirlo? Claro que podría definirlo. Pero no es el objetivo, no es la tarea que le incumbe al Congreso hoy. Esta es una tarea que debe enfrentar la Convención Constitucional y si es que no llega a definir las atribuciones de la Cámara de las Regiones, insisto, estaríamos frente a una especie de texto que no es una constitución porque no establece las funciones básicas del Congreso. Así de simple. Ahora, ¿qué implicaría finalmente que se rechazara o que no se llegara a acuerdo? Porque lo hemos dicho, quedan tres semanas para que terminen las votaciones. ¿Hay un riesgo real de que se podría caer o no llegar a tiempo con una buena propuesta? Es un riesgo real. En principio era un riesgo latente, pero como hemos conversado en este programa, uno de los grandes enemigos de la Convención Constitucional es el tiempo. Esos tiempos ya están encima, lo podemos comentar más tarde, pero el 17 de mayo se estaría constituyendo la Comisión de Armonización y la Comisión de Normas Transitorias. Es probablemente la Comisión de Preámbulo, aunque ahí no tengo muy claros los plazos en que entraría a funcionar. Se acaban las votaciones, entran a esta comisión el nuevo texto, el borrador, y de ahí en adelante se discute única y exclusivamente sobre ese borrador. Por lo tanto, si esto llegara a quedar fuera, sería una crisis mayor porque estaríamos entregando un texto constitucional totalmente cojo desde la perspectiva del funcionamiento del Congreso, entendido como Congreso de Diputados y Cámara de las Regiones. Desde tu punto de vista, ¿cómo se debería mejorar este acuerdo? Porque recordemos que no se aprobaron las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados, y lo que se sabe hasta ahora es que la piedra de tope tendría relación a ver si es que esta Cámara de las Regiones también regula o ve este tema de los derechos sociales. Sí. Hay algunos convencionales que dicen que todos los derechos sociales deberían verse también en la Cámara de las Regiones. Otros, por ejemplo, el Frente Ampli dice que solamente educación, salud, vivienda, y también hay un tema con las acusaciones constitucionales. Así es. ¿Quién ve eso? Sí. ¿A dónde deberíamos ir avanzando? Yo no voy a esconder mi preferencia. Mi preferencia siempre ha sido la mantención del Senado, lo hemos dicho acá, y no es una opinión, es una afirmación derivada de la evidencia. Si acá yo no vengo a colocar cuestiones normativas para que la gente la escuche, si no, no es una cuestión de evidencia. Es falso que los bicameralismos han venido a la baja en el mundo. Totalmente falso. Han ido al alza. En segundo lugar, que los Senados en América Latina han sido eliminados en circunstancias no democráticas. Eso no es una cuestión que diga yo, eso es una cuestión que dice la evidencia. ¿Qué es lo que creo debiese fortalecerse en esta Cámara de las Regiones? Dar las atribuciones para el conocimiento en el proceso de revisión de la ley en todas las materias que tú señalaste. Y por cierto, ser el jurado final en los procesos de acusación constitucional tal y cual lo establece esta Constitución con el rol que le atribuye al Senado como jurado en los procesos de acusación constitucional. De lo contrario, vamos a terminar con una Cámara de las Regiones que no va a tener un peso significativo en las relaciones con el Congreso de Diputadas y Diputados y ahí sería mejor sincerar las cosas y decir que este es un unicameralismo y medio. ¿Qué impacto tendría esto o qué impacto tiene la Comisión de Sistema Político en la ciudadanía? Lo decíamos ya hace varias semanas que los derechos sociales al parecer sí tendrían finalmente un impacto en la decisión de la ciudadanía en el plebiscito de salida pero ¿qué rol juega en este sentido la Comisión de Sistema Político? Muy buen punto. Si miramos las encuestas de opinión la mitad de los chilenos quiere mantener el Senado cerca de un tercio no lo quiere mantener y el resto no sabe o no contesta la pregunta. Pero el Senado parece ya ser algo establecido. Sí, ya, ya. El Senado con esta Constitución ya terminó. ¿Sí? Ya terminó. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que muy probablemente el hecho de haber ya como dices tú eliminado el Senado pudo haber generado en la ciudadanía una sensación casi de desprotección institucional. La gente pudo haber percibido al Senado como una segunda instancia donde se mejoraban los proyectos de ley y se hacía un juicio más justo a aquellas personas acusadas constitucionalmente. Por otra parte estaban los derechos fundamentales que como lo hemos dicho constituyen el corazón de la reforma y nuestra expectativa es que en la medida que la ciudadanía vaya conociendo más en detalle esos derechos fundamentales entonces las percepciones o predisposiciones favorables a la prueba vayan creciendo. Sin embargo y como ya lo vamos a ver eso no está sucediendo y la hipótesis de que la gente está mirando con bastante atención lo que sucede en la Comisión de Sistema Político y que puede estar descontenta por el diseño que se le está ofreciendo comienza a tomar cierta fuerza por lo menos desde la opinión pública. Qué importante eso. Ahora en las próximas semanas comienza una nueva etapa en la convención. Comienza se termina el pleno se terminan las comisiones prácticamente para avanzar a la comisión de armonización de forma paralela la de normas transitorias y también la de preámbulo. La armonización sin duda es la más larga la más corta es la de preámbulo que debería durar aproximadamente dos semanas. Vayamos explicando primero qué significa la comisión de armonización va a estar integrado por 40 convencionales. 40 convencionales sí. Esta comisión de armonización integrada como decías tú por 40 convencionales tiene como objetivo observar no corregir observar los problemas de redacción que tenga el texto constitucional las incongruencias que esté presente las inconsistencias que sean detectadas y proponer algunas soluciones en términos de redacción pero sin intervenir el texto esto es muy importante acá el pleno es el soberano esta comisión puede decir miren este artículo es contradictorio con este otro y por lo tanto la sugerencia es esta pero eso debe ser votado en el pleno siempre y por el quórum que todos conocemos relativo a los dos tercios en consecuencia más que una comisión que tome decisiones es una comisión que propone decisiones para optimizar el texto constitucional Mauricio ¿qué tan relevante es la comisión de preámbulo? bueno es una comisión que trata de ser análoga a la constitución estadounidense que tiene una pequeña introducción pero no es menor fíjate yo le estuve dando vueltas a eso puede ser un texto muy significativo sobre todo para aquellas personas que no van a estar dispuestas a leer los eventuales 450 artículos que tenga esta constitución que dista bastante de los 143 que tiene la constitución actual y que puede servir este texto breve introductorio como una forma de animar al ciudadano a leer la constitución completa o al menos algunos capítulos y formarse una decisión mucho más clara respecto a lo que tiene que votar el próximo 4 de septiembre me llamó la atención algo ¿dices que van a haber 450 artículos? si más de 183 yo creo que vamos a andar cerca a los 450 aproximadamente va a ser la constitución más larga en la historia de Chile y la comisión de normas transitorias es sin duda una de las que más atención genera porque pasan finalmente son las normas que van a establecer la transición de la constitución actual a la nueva constitución si es que se llega a aprobar en el plebiscito de salida ¿qué temas se ven en la comisión de normas transitorias? esto es clave yo diría Natalia que esta es la comisión de las tres que hemos examinado la que tiene más poder ¿por qué creo eso? porque esta comisión va a definir la velocidad del cambio institucional una cosa es el cambio institucional que nosotros observamos o vamos a observar en la nueva constitución comparada con la actual y otra cosa distinta es la velocidad en que se va a instaurar o va a entrar en funcionamiento o va a entrar en régimen la nueva constitución me explico con un ejemplo tenemos al senado de la república que estábamos hablando recién la pregunta es ¿el senado va a desaparecer ipso facto una vez entrada en vigencia la nueva constitución? ¿va a durar cuatro años más? ¿se van a respetar los ocho años de los actuales senadores que fueron electos en 2021 y que debiesen entregar el cargo en ocho años más? o se va a hacer una transición que consista en lo siguiente los senadores que están en ejercicio terminan su periodo y van siendo complementados en cada cuatro años por estas representantes territoriales y de aquí a ocho años vamos a tener la cámara de las regiones esas son las velocidades que va a marcar la comisión de normas transitorias pero hay otro punto importante no es que esta comisión de normas transitorias se constituya y comience a hacer las normas esas normas son propuestas por cada una de las comisiones y por lo tanto una vez que entran a esta comisión de normas transitorias tienen que ser votadas en el pleno pero ahí está diría yo la clave de las velocidades que acabo de señalar recordemos que esto va a comenzar en Antofagasta a mediados de mayo van a ir todos los convencionales los 154 deberían ir y ahí se va a establecer la comisión de armonización normas transitorias y preámbulo en una semana además donde van a hacer harto trabajo territorial que dicen algunos que es muy necesario vamos a la parte que hablábamos en el bloque 1 las encuestas las encuestas de opinión bueno a grandes rasgos el rechazo se mantiene por cuarta semana consecutiva por sobre el apruebo el rechazo un 46% el apruebo un 37% y la confianza en la convención llega a su punto más bajo desde que comenzó su trabajo hemos hablado con varios convencionales durante esta jornada dicen que la autocrítica o lo que más ha sonado es el tema comunicacional pero más allá de eso ¿qué otra autocrítica se puede hacer en el trabajo de la convención? ¿por qué estamos viendo estos resultados? yo creo dos cosas la primera es que la convención constitucional como muchos la anticipamos no se iba a acoger a un espíritu minimalista sino que a un espíritu maximalista porque los convencionales sienten que tienen el poder para realizar un proceso transformador y refundacional ¿sí? eso es lo primero lo segundo es que si uno mira encuestas de opinión previas y le preguntan a la gente no por la constitución en sí sino que le formulan la siguiente pregunta si Chile fuese tu casa ¿qué harías con ella? la derribarías y harías una nueva opción A opción B la mejorarías la perfeccionarías y la agrandarías y opción C mantendrías tu casa tal y cual en ese resultado la alternativa más mencionada era la alternativa B que era el camino reformista ¿sí? y esas preguntas se formulan con el fin de tratar de sacar de las personas la opción más sincera porque si tú le hablas de constitución le puede sonar algo muy lejano entonces lo ponen si Chile fuese tu casa ¿qué harías? y ese camino intermedio que es el camino de la reforma no se no dialoga mucho con el camino de la refundación y lo que ha hecho la convención ha sido más ir por el camino de la refundación que por el camino de la reforma ese es el primer brazo de mi interpretación y el segundo brazo de mi interpretación tiene que ver más con las cuestiones cuantitativas es decir que la constitución tiene tanto detalle que en algún minuto se llega a confundir una constitución con una ley la constitución son los principios generales y el gran problema es que como los convencionales se han puesto a discutir sobre esos principios generales cada uno ha intentado colocar lo que a ese convencional le parece más adecuado o a ese grupo de convencionales le parece más adecuado generando un texto extraordinariamente largo y el problema de eso es que para comunicar los resultados del proceso constitucional con un texto que puede tener 450 artículos como lo acabo de señalar va a ser extremadamente difícil mientras tú abres más el naipe más razones le entregas a la gente por las que rechazar pero la otra interpretación puede ser al revés le muestro tantas cosas a la gente que va a tener al menos una razón para votar a prueba claro si igual la convención siempre ha asumido que están al debe con esta estrategia comunicacional y lo que mencionas tú es muy importante distinguir qué es una ley qué se ve en el congreso y qué se ve en la convención las encuestas no solo no han mostrado resultados favorables para la convención sino que también para el gobierno ¿cuál es el rol que debería tener el gobierno en esta recta final con la convención? a ver el gobierno ha dicho que o ha tenido la estrategia de abrazarse a la convención ¿verdad? lo dijo el presidente Boric el ministro Jackson señaló que si se rechazaba la nueva constitución entonces iba a ser muy difícil llevar adelante el programa de gobierno el problema es el siguiente que el presidente Boric tiene un 36 37% de aprobación y lo mismo tiene la convención constitucional la derecha podría pensar lo siguiente podría decir bueno dejemos que el gobierno siga abrazado a la convención constitucional porque los dos inevitablemente se van a hundir sin embargo ese es un pensamiento extraordinariamente mezquino ¿qué es lo que yo creo que podría ocurrir para mejorar la situación que está viviendo la convención? si es que el gobierno quiere intervenir por cierto ¿dónde está desplomado el gobierno según esta encuesta? está desplomado en los sectores medios y en los sectores populares ¿verdad? ¿dónde resiste? resiste en los sectores más ricos y en los sectores más de izquierda ¿dónde se ha desplomado también? se ha desplomado en los votantes moderados en los votantes de centro ha caído violentamente en ese segmento en consecuencia la única forma en la que el gobierno podría incidir en el resultado de la convención constitucional sería bajo un espíritu de moderación y minimalismo que es lo que me temo que ese periodo ya pasó el periodo para escribir una constitución minimalista terminó hace rato y moderar a la convención constitucional es una tarea titánica para el gobierno pero hay una luz de esperanza bueno sobre todo cuando hay informes que faltan ciertos detalles por ejemplo no sé el derecho a la vivienda ya está establecido en la nueva constitución pero ahora se va a volver nuevamente a ver en el pleno el detalle el detalle sí y eso eso es jugar con fuego diría yo en qué sentido es riesgoso porque el derecho a la vivienda puede estar establecido pero si se entra mucho en el detalle nuevamente eso puede producir puntos a favor o puntos en contra insisto abro el naipe y eso puede generar rechazo o puede generar apruebo pero nuevamente abandonamos el principio minimalista y nos quedamos con esta dinámica mucho más maximalista que no sabemos bien a qué puerto nos va a conducir por lo menos en lo que llevamos de articulado hasta ahora ¿qué viene para esta semana? tenemos unas gráficas con este calendario de los plenos recordemos que hoy día al menos el lunes 25 estuvo bien enfocado en el trabajo de las comisiones derechos fundamentales justicia y principios constitucionales y también estas reuniones prácticamente a puerta cerrada de los integrantes o algunos de los integrantes de la comisión del sistema político para llegar a un acuerdo eso es lo que se espera martes 26 para mañana el pleno de forma de estado miércoles 27 sistema de conocimientos jueves 28 principios constitucionales y el viernes 29 se va a revisar un tema con los pueblos indígenas y también la plurinacionalidad el pleno de sistema político ya va a quedar postergado para la próxima semana porque recordemos que ya hay unas fechas establecidas para ello pero eso es lo que se viene esta semana y también hay harta harta expectación para ello qué es lo que deberíamos ver para finalizar Mauricio esta semana en relación al trabajo de la convención me imagino que no se vayan rechazando estos informes en general como lo vimos la semana pasada con Medio Ambiente exacto porque ya no hay tiempo el tiempo ya se nos vino encima e insisto el 17 de mayo entran a funcionar las otras comisiones las tres que acabamos de señalar entiendo que entre medio hay una semana territorial por lo tanto el tiempo para aprobar los informes que vengan de las comisiones ya está en un punto límite cualquier rechazo que se produzca un informe podría significar que eso definitivamente no forme parte de la nueva constitución eso va generando desánimo en los convencionales odiosidades y podemos terminar en una situación tan crítica como la que vivimos la semana pasada entre los eco constituyentes y el colectivo socialista bueno hablando de tiempo a nosotros también se nos acabó así que Mauricio Morales muchas gracias como siempre por estar acá muchas gracias a ti Natacha y gracias a todos los que nos están viendo nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 3.30 por las pantallas de Mega Plus que estén muy bien buenas tardes gracias a todos